Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Os hablo Geminismas, ya bienvenido aquí a mi canal y a este nuevo vídeo de FIFA 14 en esta ocasión jugando Champions League correspondiente al segundo partido del grupo clasificatorio en esta ocasión entre los equipos Atlético Madrid-Juventus que se jugará el día 1 de octubre de 2014 a las 8.45 en el estadio Vicente Calderón. Bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, bueno, vamos a dejar así con la equipación, con la primera equipación y vamos a jugar, como os digo, estos últimos partidos por motivos personales los tengo que jugar un poco antes de la realidad de que jueguen en la vía real, así que bueno, pues voy a jugar en el caso de Juventus con la misma alineación y formación de partidos que está jugando en Liga y en el caso de Atlético Madrid, pues con un 4-4-2 que... bueno, pues que he puesto yo, así que vamos a ver, opciones de juego, un árbitro internacional, vamos a ver, este por ejemplo, y se juega a las 8.30, eso es, y vamos allá gente. aquí tal, se nos da el anterior encuentro, pues... eh... ganamos al... al... al Olimpiakos, creo que fue 4-0 eh... sí, eso es no, hombre, al final, justo segundo gente, que lo quiero hacer otra vez, así que puedo bueno ahí sí que puedo hacerlo no está mal, ahí tercero con 2.200 puntos vamos allá gente Atlético Madrid-Juventus-Champions League de amistoso nada, Champions League partidazo, la verdad así que el Atlético Madrid, en la realidad tiene que ganar, porque ya perdió contra el contra el Olimpiakos o sea que... no se puede permitir más derrotas está bufón la verdad es que la Juve tiene un equipazo ahí está, Llorente Morata en el banquillo y vamos con las formaciones ahí están Bufón y Raúl García Wilson Mountland americano el árbitro Atlético Madrid, con un 4-4-2 Morata, Juanfra, Miranda Godina, Saldí Raúl García Turán, Coque, Griezmann Cerci y Manchuqui completamente ofensivo prácticamente y la Juventus Buffon, Chiellini Bonucci Cáceres Pogba Vidal Lichester Asamoa Pereira Llorente y Tevez con un 3-5-2 juega la Juve y vamos a ver qué tal se nos da segundo y ya empieza el partido tocando Alérico Madrid Godín Raúl García Griezmann Ansaldi Miranda no, Coque no, no, no fue más estúpido quería tocar ahí para triangular pero no sé me llevo que van yo estoy además del cansancio que seguro que hará media a los jugadores toca la lluvia a Samoa chupa demasiado a la máquina por lo menos en FIFA 14 creo que en FIFA 15 le han arreglado eso porque vaya jugada podría ser peligrosa Godín a Samoa joder como empujan ahí está Tevez pierde la posición y el balón queda suelto bien Ansaldi salimos no pase preciso y se ha marchado fuera fielini y el balón de Griezmann Raúl García a lástima no nos quedó ahí no, no, no entraba uno ahí falta penalti no, no, no penalti no puede ser si es aquí bueno un poco absurdo el penalti la verdad gente de decirlo pero lo lanza Raúl García no venga Manchuqui está bufón ojito joder con bufón chaval como lo sabía como lo sabía que el bufón no lo paraba no me fastidies bueno tampoco fue un penalti muy claro la verdad Raúl García puede ceder a la izquierda consigue interceptar el valor ahí está ahí está ahí está Coque en el minuto 22 gol como roba el balón como se interna y a porterío vacía prácticamente Coque en el minuto 22 1-0 para el Atlético Madrid después de fallar ese penalti Manchu Kik Cuidao 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 uff eso es joder es que no te vas en carrera ha recibido el portero del defensa uff 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 coque nuevamente roba el balón que detiene no ha conseguido controlar el esférico Pocla Llorente controla la pelota Manzuki Juanfran ataca peligro que este chico sabe cómo hacer daño desde muchas posiciones ahí está Vidal parece que tiene un buen equipo la Juve eso es de tacón cambiando eso es puede jugarla con sus compañeros uff lástima Vidal Asamoa este jugador tiene un físico privilegiado que le permite aparecer en muchas acciones a lo largo del encuentro Asamoa Bonucci vuelve a jugar con su compañero Asamoa esta Samoa eso es coque no porque esos pases no se entiende porque van para allá parece que el equipo local se prepara para dejar al rival en fuera de juego que peligro tiene esa forma de jugar Manolo si la línea defensiva no está bien formada uff ya manchuki que bueno uff que bueno que bueno que buen pase Cerci lástima ah joder están ahí encerrados bueno vamos al descanso gente 1-1-0 gol de coque nuevamente en el minuto 22 también fue quien marcó uno de los goles contra el Sevilla en el partido anterior ahí está la parada de Buffon ahí está el gol como roba coque del balón es interna por la banda y ahí sí que Buffon ya no pudo hacer nada ahí tenemos un 4-4-2 con tensión vamos a poner un poco más en línea un segundo porque está Raúl García en la banda el jugador de la Juventus retrasa hacia su compañero y comienza la segunda parte han defendido bien Griezmann Ansaldi Mansuqui el centro es buenísimo uff no no se cayó hoy el balón pero se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida Cerfi recupera la posesión en el centro del campo tiene un compañero que corre hacia adelante Mansuqui tiene pinta de gol por arriba claro en estos sitios que son altísimos uff como se ha ido esta jugada puede ser importante Vidal asamoa eso es coque a las manos de bufón más interceptado en el centro del campo no cuidado 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 no Cerfi que mal control estamos viendo un momento de perfecta conexión entre un equipo que ha sobrepasado todas las expectativas y una afición que está enloquecida cuando un equipo juega en casa siempre quiere jugar bien y este equipo no está decepcionando a su público parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo eso es eso es uff no lástima más que a bufón desde ahí de cabeza uff pero mal que la suelto después esa entrada no 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 joder como han cortado ahí no joder la manera de llegar ahora pues falta pero el colegiado ha permitido que la lluvia siga la jugada raúl garcía más aquí a mí las internas bueno por la banda gritan tanto tanto que ni me oigo y es que saben que es un momento vale vamos a aprovechar este para un momento porque sé que algunos están ya bastante matados manchuki por ejemplo está ahí a cabo jiménez y coque también está bastante cansadillo ya entra marquisio por popa y en nuestro caso de madrid raúl jiménez gaby la afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto al árbitro ahí se ha liado se ha liado la lluvia la pepe por a samoa o el centro y el agua contra la s la voy a ver mejorais ahora como la tenía y tevez la jugadora importante tenía que haber estado más listo rozando el palo el estadio que pita ya para pedir el final un minuto más manolo la juventus organiza la jugada de ataque no me jodáis tiro final del partido gente anécdico madrid 1 juventus 0 partido la champions league segundo partido del grupo clasificatoria gol de coque en el minuto 22 gol crucial muy importante ahí vemos a la afición del atlético de madrid y vamos a ver las repeticiones del encuentro bufón que se para un penalti ahí saldrá se lo para manchukic 19 ahí está el gol del coque como roba el balón se interna y ahí cuando se le cruza cerci despejando la defensa parada de moya y ahí está en el 45 buen pase por alto pero que fue muy alto la verdad se fue bastante alto el tiro así que nada gente muchísimas gracias por estar ahí gracias por vuestros comentarios like y favoritos y nos vemos en el próximo encuentro aquí en mi canal en fifa 14 un fuerte abrazo cuidaros chao